Mi nombre es Luis Dodorico, director de Dodorico Propiedades Sociedad Anónima. Nuestros clientes nos siguen desde hace muchos años, ya que nuestra trayectoria comienza a partir de nuestro actuar en Caballito. Somos líderes en el mercado de venta de inmuebles residenciales y fundamentalmente desarrollos inmobiliarios. En Caballito hay una zona muy novedosa, que es la de Pedro Goyena. Allí hay nuevos proyectos con todo tipo de amenities, seguridad, con distintos tipos de fachadas que hacen muy interesante la compra de todo este tipo de unidades. También disponemos de un sector de búsqueda de lotes para los constructores y desarrollistas.